¿A quién no le gusta la temática medieval? El bosque y las criaturas mitológicas que lo habitan son de nuestros favoritos. También es el foco de nuestro juego de hoy. Un gran acierto de la familia de Novomatic. Los gráficos y la música del juego te adentrarán en la atmósfera mágica para transportarte a un mundo de fantasía. ¡Vamos a verlo! Un juego donde encontrarás 10 líneas de pago ajustables, lo que significa que puedes elegir cuántas líneas de pago quieres activar en cada giro. Obtendrás premios por formar combinaciones ganadoras de izquierda o derecha en una línea de pago activa. Una de las funciones más interesantes en Griffon's World Deluxe es que puedes tener la oportunidad de apostar tus ganancias en juego de doble o nada. Si decides tomar el riesgo, debes adivinar el color de una carta boca abajo para poder duplicar tus ganancias hasta ese momento. Por otro lado, aparecerán varios personajes de fantasía como símbolos de mayor valor como las hadas, los magos y los guerreros. El símbolo Scatter será un árbol en Griffon's World Deluxe. Al obtener 3 o más iguales en cualquier lugar de los rodillos, podrás acceder a la esperada función de giros gratis. La volatilidad de Griffon's World Deluxe es media, así que puedes esperar ganancias menos frecuentes pero de mayor valor. Recuerda que este y otros títulos de Novomatic están disponibles en tu lugar favorito, Caliente Casino.